Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos estudiantes de aquí, de tercer grado de secundaria, ¿cómo están, muchachitos? Les saluda a profesor Carlos Bolívar, docente aquí de la institución Colegio Genes, para realizar el día de hoy el temita reducción. Ahí está. Reducción al primer cuadrante. Ahí estamos. Vamos a realizar entonces este temita, reducción al primer cuadrante, la primera parte, es decir, parte 1. Ahí estamos. Reducción al primer cuadrante, parte número 1. Ahí estamos, chicos. Bien, entonces, la primera parte que vamos a hacer respecto a reducción al primer cuadrante, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer respecto a la reducción al primer cuadrante? A ver, esta primera parte de reducción, chicos, vamos a analizar primero. Vamos a tomar como referencia primero, chicos, para ángulos menores a 360 grados. Entonces, vamos a colocar por aquí, para ángulos, ahí estamos, para ángulos, menores, menores, a 360 graditos. Entonces, para ángulos menores a 360 grados, si nosotros trazamos nuestro eje, vamos a tener como referencia, si utilizamos el eje X, ahí está, en el eje X vamos a hacer lo siguiente, mira, acá va a estar el 0, acá estará el 180, y acá el 360 grados. Recuerda que él es primer cuadrante, él es el segundo cuadrante, él es el tercer cuadrante, y él es el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos establecer? Bueno, si solamente analizamos el eje X, vamos a determinar lo siguiente. Si yo quiero estar en el segundo cuadrante, va a ser 180 menos algo. Si voy al tercero, va a ser 180 graditos más algo. Si voy al cuarto, va a ser 360 graditos menos algo. Y si voy al primero, va a ser 360 grados más algo. Listo. Ahora, ¿qué se va a cumplir cuando analicemos, utilizando los ángulos cuadrantales que están en el eje X? Entonces, vamos a decir, que toda razón trigonométrica, ahí está, vamos a aplicarlo por acá. Vamos a decirlo de esta manera. Toda razón trigonométrica que se le aplique a 180 graditos más o menos un valor X. Toda razón trigonométrica que se le aplique a 360 menos el valor de X. ¿A qué va a ser igual? Primero hay que asegurar el signo. En esta ocasión va a ser, puede ser el signo más, o puede ser el signo menos. Puede ser más o puede ser menos. ¿De qué depende? Depende de dónde se encuentra el ángulo, en este caso, en qué cuadrante, y dependiendo el cuadrante, pues analizamos la razón, verifica si es positivo o negativo. Cuando es 180 o 360, se repite la misma razón trigonométrica. Y en este caso, para el valor de X. Ahí estamos. Listo. Ahora bien, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, seguimos trabajando, pero ya no con el eje X? ¿Qué sucede si ahora, por ejemplo, tomamos como referencia al eje Y? Entonces, si, por ejemplo, tomamos como referencia al eje Y, voy a tomarlo por aquí. Ahí estamos. Vamos a tomarlo como referencia. Voy a colocar aquí. L es el ángulo 90 grados. L es el ángulo 270 grados. L es, no te olvides, L es tu primer cuadrante. L es segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y L es el cuarto cuadrante. Entonces, si vamos a ir al primer cuadrante utilizando el eje Y, el eje Y como representación, acá va a ser un 90 menos algo. Acá va a ser 90 más algo. 270, retrocedemos un valor, va a ser 270 menos algo. Y acá va a ser 270 más algo. Listo. Entonces, ¿qué ocurre cuando justamente vamos a tener como referencia al eje Y? Entonces, profesor, también las razones se van a repetir justamente, chicos lindos. Vamos a ver ese tipo de casos a continuación. En el caso de que tú te des cuenta de que los ejes de referencia sea el eje Y, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, para este caso vamos a decir lo siguiente. Vamos a establecerlo por aquí de la siguiente manera. Mirad. en el caso que sea 90 o 270, vamos a decir toda razón trigonométrica para 90 más o menos el valor de X. Toda razón trigonométrica para 270 más o menos el valor de X. Recuerda que primero va a ir el signo. El signo puede ser más o menos. Puede ser más o puede ser menos. Luego va la corrazón. Luego va la corrazón. La corrazón. La corrazón trigonométrica en este caso de quién? De justamente lo que tú estás sumando o restando en este caso del valor de X. Ahí estamos. Listo. Profe, ¿qué más? ¿Qué más podemos establecer en este caso? Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué ocurre, queridos estudiantes? Para ángulos negativos. Por aquí lo vamos a colocar. Por aquí lo vamos a establecer y vamos a decir para ángulos negativos. Entonces, para ángulos negativos. Ahí estamos. Entonces, para ángulos negativos vamos a representarlo de la siguiente manera. Ahí estamos. Por acá, 3, 4, 5, 6. Seno de menos X. Ahí está. Coseno de menos X. Tangente de menos X. Contangente de menos X. Secante de menos X. O secante de menos X. A ver. ¿Qué vamos a decir en este caso? Miren, para el caso de ángulos negativos, salvo al coseno y a la secante, salvo esos dos, el negativo es como si aparentemente no existieran, muchachitos. El negativo es como si aparentemente no existieran. Para el resto de casos, el negativo se antepone. El negativo se antepone. Y simplemente colocamos la razón correspondiente. Sea seno, aquí sea tangente, sea cotangente y sea aquí la cosecante. Ahí está. Entonces, recordar que para el coseno y la secante el negativo es como si no existiera. Simplemente se vuelve automáticamente positivo. recordar también es importante reconocer. Vamos a colocarlo por aquí, recordar. Vamos a colocarlo aquí, recordar. Ahí está, recordar que, por ejemplo, en el caso del plano cartesiano los cuatro cuadrantes como en la regla de signos. Entonces, por ejemplo, el primer cuadrante va de 0 a 90 el segundo cuadrante de 90 a 180 el tercer cuadrante de 180 hasta 270 y el cuarto hasta 360. Él es primero, él es segundo, él es tercero y él es cuarto. Ahora bien, en el primero acá son todos, en el segundo acá es el seno con la cosecante, en el tercero acá va la tangente y acá va el coseno. O sea, quiere decir que en el primer cuadrante de 0 a 90 todos son positivos. En el segundo solamente es positivo el seno acompañado de la cosecante. En el tercero solamente es positivo la tangente acompañado de la cotangente y en el cuarto es coseno con la secante. Listo. Bien, entonces vamos a justamente a continuar con este temita reducción al primer cuadrante y vamos a empezar con los ejercicios aplicativos. Sí, queridos estudiantes, así como lo escuchan vamos a continuar con los ejercicios aplicativos. Entonces, para este caso vamos a colocar aquí las famosas aplicaciones. Ahí está, hoy con los queridos estudiantes el tercero de secundaria aplicaciones. Entonces, ¿qué aplicaciones vamos a ver? Vamos a colocarlo por aquí. Aplicaciones. Listo. Aquí van las aplicaciones. Vamos a colocar por aquí la pregunta número uno. La pregunta número uno que dice lo siguiente. A ver, ¿qué dice la pregunta uno? En el caso de la pregunta número uno lo dice calcular la expresión E que es igual a quién? Es el coseno de menos 60 grados más la tangente de menos 37. Listo. Es decir, es decir, E igual coseno de menos 60 graditos. En el caso del coseno el negativo se absorbe. Quedaría coseno de 60 grados más. Pero en el caso de la tangente el negativo sale adelante. O sea, aquí quedaría más, pasa adelante y sería menos tangente 37 grados. E igual coseno de 60 acá sería un medio más con menos menos la tangente de 37 te cuento que es 3 cuartos. Listo. Por lo tanto voy a ponerlo homogéneo homogéneo recuerdo homogéneo lo multiplico por 2 lo multiplico por 2 acá sería 4 acá también es 4 y eso quiere decir que me quedaría 2 menos 3 es decir, la respuesta sería menos un cuarto. Donde la clave correcta menos un cuarto la clave correcta es la alternativa B. Bien, vamos a la pregunta 2 de las aplicaciones. En el caso de la pregunta 2 tenemos que reducir tenemos la expresión acá seno de menos X sobre seno de X por aquí más coseno de menos X sobre el coseno de X Listo Tenemos entonces esta expresión en la pregunta número 2 correspondiente a las aplicaciones ¿Qué más podemos determinar? Podemos decir que la expresión P es menos el seno de X más acá el coseno se absorbe el coseno se absorbe y voy a colocarlo de la siguiente manera acá es el seno de X acá es coseno porque en el caso del coseno el negativo se absorbe acá coloco coseno aquí sería P igual a menos 1 coseno sobre coseno es 1 acá te das cuenta se elimina queda menos 1 y acá sería 1 menos 1 más 1 acá la respuesta es 0 entonces en la pregunta número 2 de las preguntas de las aplicaciones sería 0 y la clave correcta es la C bien nos vamos a la pregunta número 3 pregunta número 3 por aquí pregunta 3 a ver ¿Qué dice la pregunta 3? nos pide calcular la expresión K y ¿quién es K? es la tangente de menos 60 graditos sobre el coseno de menos 45 ahí estamos coseno de menos 45 grados listo ahí estamos ahora ¿qué podemos hacer en esa preguntita queridos estudiantes? bueno reconocer entonces que la tangente de menos 60 pues simplemente voy a colocar lo siguiente pasar acá en la se antepone menos tangente de 60 grados pero recuerda que en el caso del coseno en el caso del coseno el negativo se absorbe es decir acá sería entonces coseno de 45 grados y esto sería simplemente el valor de K entonces había que reemplazar los valores y voy a colocar lo siguiente la tangente es de 60 raíz cuadrada de 3 va con el signo menos lo pongo entre 1 para que sea la forma de fracción el coseno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2 cuando le pongo extremos y medios cuando le pongo extremos y medios muchachitos lindos nos damos cuenta que la respuesta sería que el valor de K sería ¿cuánto? menos raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 6 listo vamos entonces por aquí a la pregunta número 4 pregunta número 4 de las aplicaciones a ver que tenemos por aquí nos pide simplificar a ver a ver acá tenemos el seno de 180 gradito menos x por la tangente de 180 menos x sobre el coseno de 180 más x listo ahora bien profesor nos piden reducir toda esa expresión ¿qué hacemos? bueno empezamos entonces a decir lo siguiente 180 menos algo tú puedes observar aquí 180 menos algo corresponde al segundo cuadrante 180 menos algo también corresponde al segundo cuadrante y 180 más algo corresponde al tercer cuadrante ahora bien profesor ¿cómo sería en este caso? seguimos entonces por aquí para aplicar la reducción seno en el segundo es positivo coloco el signo más repito la razón ¿cuándo voy a repetir la razón? cuando tú te des cuenta que sea 180 o 360 cuando es 180 o 360 no hay problema se va a mantener la razón que te indique lo cual va a ser va a ser complicado cuando aparezca 90 o 260 porque ahí no se va a mantener va a cambiar a corrazón entonces acá sería más seno ¿de quién? en este caso de lo que se resta o se sume en este caso de x o la tangente en el segundo también es negativo negativo repito la razón ¿de quién? de justamente lo que tú sumes o restes por eso le estoy restando x a colocas a colocas el x luego coseno en el tercero en el tercer cuadrante solamente es positivo la tangente y la cotangente pero acá dice coseno en el tercero entonces el coseno en el tercero negativo sería menos coseno ¿de quién? de lo que tú sumes o restes en este caso estoy sumando x a de x el menos con el menos se elimina el menos con el menos se elimina y me quedaría así me queda seno de x por la tangente de x sobre coseno pero te quiero comentar algo mira te quiero comentar de que el seno sobre coseno por si acaso el seno sobre coseno eso es seno sobre coseno te cuento que eso es tangente ¿ya? el seno sobre coseno es tangente de x multiplicado por la tangente por lo tanto la respuesta sería tangente al cuadrado de x ahí estamos y esa sería la respuesta de la pregunta número 4 procedemos ahora a realizar la preguntita número 5 a ver vamos a la pregunta número 5 entonces ¿qué tenemos en la pregunta número 5? en esta preguntita número 5 de la aplicación nos pide resolver la expresión siguiente tenemos aquí la tangente de x menos 180 graditos a ver ¿qué hacemos en este caso? x menos 180 grados entonces decimos por aquí la expresión k es igual tengo aquí la tangente voy a factorizar en este caso voy a factorizar el signo negativo profesor si usted factoriza el signo negativo acá sería 180 grados menos x listo pero ¿qué pasó profesor? yo recuerdo que cuando era tangente de un negativo el negativo se antepone ¿cierto? entonces esto quiere decir que este negativo se antepone entonces quiere decir k igual se antepone y quedaría tangente ¿de quién? de 180 graditos menos x ahora bien ahora bien 180 menos algo esto de aquí corresponde al segundo cuadrante como es segundo cuadrante la tangente en el segundo olvídate del menos por un ratito este negativo corresponde a que hagamos el ángulo presente el signo negativo la tangente en el segundo cuadrante recordemos que en el segundo es el semilacosecante por lo tanto en el segundo la tangente es negativo entonces voy a bajar este signo menos y la tangente en el segundo es negativo menos y repito la razón menos tangente de x por lo tanto la respuesta sería tangente de x con signo positivo ahí está entonces esa sería la respuesta de la pregunta número 5 el día de hoy realizar una reducción del primer cuadrante la primera parte chicos lindos de este primer videíto correspondiente a los chicos del tercer grado de secundaria nos vemos en un próximo videíto cuídense mucho bendiciones de secundaria Gracias. Gracias.